En este 29º aniversario presentamos esta canción y este sí nos se llama... ¡Lo Chirana! ¡Algo, Lo Chirana! ¡Esta canción es para ti! ¡Mueva, mueva, estrella azul! ¡Y te canta Pascual Río! ¡Upa! ¡Tú malo! ¡Oro Chirana! ¡No me debes tu cariño! ¡Alimeñas! ¡También creen mi amor! ¡No me debes tu cariño! ¡También creen mi amor! ¡Amores que tendrás, riqueza te darán! ¡Pero mi corazón, mi cariño no tendrás! ¡Amores que tendrás, riqueza te darán! ¡Pero mi corazón, mi cariño no tendrás! ¡No me debes tu cariño! ¡No me debes tu cariño! ¡Algo, Lo Chirana! Corochirana, no me te hagas tu cariño, tal y meñas también, mi amor. Corochirana, no me te hagas tu cariño, tal y meñas también, mi amor. Amores, tú tendrás, riqueza te dará, pero mi corazón, mi cariño no tendrás. Amores, tú tendrás, riqueza te dará, pero mi corazón, mi cariño no tendrás. Amores, tú tendrás, riqueza te dará, pero mi corazón, mi cariño no tendrás. Amores, tú tendrás, riqueza te dará, pero mi corazón, mi cariño no tendrás. Amores, tú tendrás, riqueza te dará, pero mi corazón, mi cariño no tendrás. ¡Chinchay! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ahora sí, Gloria Trevi! ¡No, no, 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 no! ¡Chinchay! ¡Chinchay! Gracias.